Las bolsitas de té tienen una cordecita. Para que podamos sacarla del vaso, o bien tirarla a la basura, o simplemente echarla a otro vaso, depende. ¿Sabéis? Con las personas ocurre exactamente igual. Tenemos que recordar que todos tenemos de una manera o de otra una cordecita y que nadie es presidente, director o lo que sea para siempre. En cualquier momento se nos saca del sitio y se nos echa la basura o se nos pone en otro lugar para cumplir otras funciones. Eso sí. Dios sabe lo que es mejor para cada uno de nosotros y no solamente para cada uno de nosotros, sino para lo que nos rodean. Así que no nos encariñemos demasiado con un solo lugar. Recordemos que hoy estamos aquí y mañana no lo sabemos. Todos tenemos una cordecita. Es bueno ser respetuoso y donde quiera que estemos, mientras estemos, simplemente dar lo mejor de nosotros mismos. Gracias. Gracias.